hola vamos a posiblemente completar hoy sonic origin seguramente si ya veréis como sí que es lo peor que puede pasar pero bueno si hidro city o hidro city porque ponen enemigos con pinchos al principio vamos hoy a terminarlo todo súper bien no hace falta aunque por la izquierda hay anillos pero realmente no me hace realmente falta vamos a completar el nivel relativamente rápido sin embargo solamente conseguimos tres esmeraldas el último día esperaba tener más altura más a estas alturas más esmeraldas y eso digo pero bueno también te digo no me super acuerdo dónde estaban escondidas las las fases especiales como aquí tienes que buscarlas un segundo creo que han hecho que tales coja el aire y no te lo quite a ti que la burbuja siga estando disponible eso es una buena opción no recuerdo si recuerdo una espérate no bueno que la verdad es que esto me viene bien para este nivel porras necesito las fases de las esmeraldas porque estoy cogiendo el aire y no puedo coger el aire y con que lo tú si quieres buen trabajo tales es muy posible que me pase unos cuantos niveles sin conseguir fases especiales lo cual va a ser una lástima ni siquiera voy a entrar tampoco porque si a las fases especiales o sea a las fases estas bonus esto va a ser bueno para estar por debajo del agua y esto seguramente lo pierda de inmediato pero podría servirme para llegar a zonas elevadas seguramente me aproveche de tales porque creo recordar donde sí hay una zona vamos continuamos donde sí que había una zona secreta y seguramente tenga que aprovecharme de tales y poder volar ya digo por intentar conseguir las esmeraldas lo más relativamente rápido posible porque si te pasas el nivel así sin preocuparte mucho por las movidas borras lo más seguro es que me las acabe saltando que es lo que va a acabar ocurriendo te quería matar bicho pero si no quieres ya está claro que estaba contando en mi doble salto para ir a la zona de arriba nada igual sin embargo me quiero pasar los niveles relativamente rápido pero tampoco demasiado para no saltarme las fases especiales pero es que llega un punto que no me acuerdo dónde están en serio y eso puede ser problemático no problemático realmente hay niveles de sobra para conseguir las siete las siete esmeraldas lo que habremos encontrado por accidente pero la verdad es que he borrado de mi mente dónde estaban bien buen trabajo adiós tales se me olvida que es sonic 3 tengo el instasil una habilidad que metieron que la verdad es que está bastante bien es esto esta tontería te da un frame de invencibilidad que no es ninguna tontería y la verdad es que es útil gracias consigamos esmeraldas a esta fase también es muy típica los cuadrados que lo suyo es que hagas lo de conseguir anillos en medio porque si no es mucho más complicado de hacerlo bien me gustaría hacer primero todos los pasillos posibles para ver si lo hago perfecto no hace falta que lo haga perfecto pero siempre estaría bien ah y aquí empiezan a meter cosas que tienes que saltar eso si está la velocidad muy rápido se complica por cierto aún quedan cincuenta y pico anillos en serio ufff porque la velocidad ya no es súper ideal que digamos en este nivel lo más fácil es cagarla cuando vas a hacer uno de esos cuadrados entonces ya no puedes completarlo y hacer que se convierta en anillos y la lía es pardísima odio se había olvidado esta estructura pensaba que era de otro nivel no de este nivel pero técnicamente cuenta he vuelto a hacerlo a coge primero las cosas grandes no las pequeñas no importa todo va bien cuatro esmeraldas fantástico y un lobo aureo con suscripción de prime para darme deliciosos bezos dólares así que eso es bueno bueno para cuando lo quiera ver porque bueno ya este es el jefe he conseguido una esmeralda en la fase tampoco pasa nada este jefe mola bueno mola mola que estamos metidos una especie de lavadora de las viejas pero sí de las que movían la ropa así lateralmente que es lo que nos van a hacer wii ya está tampoco que tenga demasiado espera pero una cosa importante que hay que hacer siempre hay que jugar con el poste del final es suficiente continuamos este robot es verdad aparecía en el manía y estaba robotnik metido dentro del robot pero si es es el robot lavadora que le llamo yo que por cierto vámonos estilo lavadora para abajo del nivel y esta es la parte donde seguramente morí de formas más tontas de pequeño por la pared que te persigue quieras que no impone lo cual me recuerda hay una fase especial hay una fase especial por aquí cierto o esta mecánica la metieron también no había una fase especial por esta zona permitirme un segundo no sé por qué llevo tanta inercia esta vez creo que la pared ha decidido dejar de moverse por algún motivo en una de estas paredes no había una fase especial estoy recordando mal nada nada estaba seguro te lo juro debo haberlo confundido con otra parte de lo mismo pero hombre me hubiera venido bien una fase especial más así tempranera bien veamos múltiples formas de morir aplastado por los ascensores estos si es que lo sabía no me había hecho falta casi darle a reiniciar el nivel sabes como ya digo he borrado mi mente donde estaban las fases especiales es una lástima porque conseguirla más pronto es más mejor significa más chetos de no tener que pasarse los niveles de forma legal quien quiere pasarse los niveles de forma legal y mira en sony 3 han podido meter el instaseal a la vez que el dropdash es una cosa que se agradece porque elegir pudiéndolo tener todo ahora en esta segunda zona es donde va a haber un pasillo de estos ah un segundo hay que esta mecánica hay que verla oye por favor por favor por favor por favor ah perdona aquí está la mecánica de la mano que te coge para darte velocidad es curiosa no sé quién lo ha diseñado pero vale todo esto técnicamente es zona equidna o sea que algún experimento raro suyo ¿ves? la tontería de la invencibilidad te hace poderle pegar a los enemigos incluso de formas que no deberías joder porque ahí tenía el pinchute mmm me parece que había una fase especial ahí atrás mmm nada igual continúa para adelante pero mmm ahora sí tails estoy casi seguro de que estoy donde creo que es donde estaba otra fase especial llévame que caguen te voy a despedir vuelve aquí me cuesta menos volver a coger el muelle ah no era una zona de velocidad suficiente velocidad no es suficiente velocidad tails culpa tuya por asegurarme esto tails te necesito aquí conmigo ¿dónde estás? que no quiero estar yo aquí ¿sabes? haciendo plataformeo normal teniendo poder sobre ti ahora descansa un poco que luego me lloras oye vuelve 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 tails culpa tuya también de alguna manera ah no es verdad eh... ¿tails? tails haceles pindas conmigo y así subes tú también no has conseguido llegar ¿cómo no has conseguido llegar? tails ya vendrá se está haciendo lo interesante tails no querrás caja el plataformeo normal ¿qué es esto? aparte esas plataformas están un poco desincronizadas estoy por continuar pero no perdamos la esperanza me he equivocado de sitio no has visto nada no digas nada a nadie ahhh menos mal que aquí no me hace falta conservar los anillos no realmente no 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 espera espera yeh ¿sabes qué tails? ahora sí ¿tails? uno de estos días te lo juro ahhh no necesito las vidas monedas en este caso estoy paranoico buscando las fases especiales de nuevo también podría haber entrado por ahí no no me van a dejar au podía haber aprovechado misil pégame no puedo pasar a lo mejor estamos viendo una parte de la derecha a lo mejor se entra por la derecha no cuentes esto a nadie tampoco tails no he intentado ir a sitios donde definitivamente no podía ir ¿qué? estilaco intentar frenar en el agua bien no, no tan bien intentar buscar cosicas este era el otro camino que podíamos haber seguido nada vayamos por la única zona que se nos presenta de verdad cada vez que hay un camino por ahí arriba de un looping no, no, no ese camino de arriba creo que sí que era bueno ahora esto sí que es una esmeralda esto sí que es la fase especial que estaba pensando que si la cago tengo que utilizar a tails para subir ¿no? ¿de veras? jo, sí que tengo los recuerdos mal vale, vámonos de nuevo otro camino por arriba que seguramente sería bueno explorar me cago en esta vez no, dame un segundo dame un segundo, vamos para allá wow sí que hace falta velocidad es por arriba es definitivamente por arriba lo que estoy buscando creo que puedo luchar contra la gravedad gracias dropdash esto normalmente no lo podría haber hecho vamos 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 vale, creo que lo tengo mierda, creo que podía ir por el camino de abajo por el muelle paranoia, paranoia, súper paranoia, Tails, llévame esta vez estoy seguro no estoy tan seguro no estoy tan seguro pero bueno, estamos por el camino de arriba uff esto creo que sí que es ese camino ha pues no voy a poder volver para atrás el problema es que te chocas la cabeza contra el contra el escenario a ver si consigo suficiente velocidad con esto pero no lo sé yo no, no, deja de chocarte la cabeza contra eso puedo hacerlo, lo juro dijiste eso en los dos últimos caminos ya pero esta vez es de verdad también hay muchos caminos cuando vas corriendo por encima del agua realmente hay nivel bajo el agua seguramente ahí haya cosas pero es que quiero esas deliciosas y nutritivas esmeraldas ¡Llega! intentemos ir por la izquierda entonces otra vez, otra vez, otra vez no, esta no es ninguna damos un segundo abajo otra vez ahora está la derecha a mi favor ¿cómo puedes ver esas cosas? es que no se pueden ver tienes que anticiparte intento subir por la izquierda hasta la derecha intento subir por la derecha hasta la izquierda derecha, menos mal llévame a sitios y si es ahí, es que es ahí, si es que es ahí ¡ah! ni siquiera puedo rebotar ¡sube! a lo mejor por la izquierda nah no eh sales, llévame, pero eso está mal hecho se tenía que poder llegar de un salto ya digo, sabía que era un camino así con los ascensores no lo había soñado es mentira bien esta fase no me super acuerdo las fases cuando lleguemos al Sonic y Knuckles van a ser chungueras la mayoría a ver si recuerdo esta cual es mmm caminos a través de los saltos, pero nada más mmm espérate, por aquí se puede pasar por aquí también se puede pasar por suerte no hay muchos anillos así así que no hay muchos no es muy largo el nivel pero de nuevo tengo que intentarme dejar algún pasillo o alguna estructura como la que he hecho ahí de las cuatro estoy siguiendo los mismos caminos una y otra vez, ¿a que sí? vayamos por este lado vayamos por este lado vayamos por este lado vale vale ya sé en que nivel estoy en el nivel que me pierdo eventualmente encontrar el camino a casa, lo juro ajá ah, problema primero, no la cagues, haz los cuadrados creo que de nuevo no la voy a poder hacer perfecta pero lo intentaré meter el... es tanto tiempo perdido que ahora el nivel va a ser complicado, ya digo se me da relativamente bien hacer esto, pero peligro de mareos ahhh siempre cojo las pequeñas antes que las grandes, no pasa nada por hacerlo perfecto, no dan nada, pero eh, por hacerlo perfecto 5 solo quedan 2 y... 2 esmeraldas en el resto del Sonic 3 encontraremos por casualidad porque es que ahora mismo no tengo la imagen mental de donde está ninguna fase secreta de estas más también, el que ha puesto los ascensores este tendría que estar en la cárcel, no funcionan si no me puedo aprovechar de Tails, no sé cómo demonios hubiera llegado ahí arriba ah, hola por cierto Knuckles con tu musiquilla pero esto ya prácticamente marca el final del nivel eh, tengo escudo, no necesito eso además este escudo me debería dejar aprovecharme de la mecánica de este jefe porque este jefe, la mecánica es que tienes que esperarte a... a que haga él un torbellino para poder subir a pegarle no tenías que atraer, aunque bueno, con el instasil sí que puedo pegarle también podría haberle pegado si me hubiera esperado generalmente no debería llegar a pegarle, tengo que atraer las bombas para que las suba en el torbellino también puedo utilizar el instasil para pegarle si él está justo ahí abajo o también puedo pegarle desde la 1 de 2 pero es que el instasil está roto ay, creo que también podía hacer un espindas cuando hacía el torbellino y subía yo para pegarle creo que había varias opciones pero bueno, sí, tenía que haber estado aprovechando la explosión de la bomba para subir y pegarle me cansó mucho más fácil aprovecharse del instasil que está roto es un ataque muy cheto, ya digo te da invencibilidad, si lo usabas bien eras invencible en el nivel podías esquivar prácticamente todo si lo usas bien ahora marvel garden fantástico vale, sí que sé me he saltado ya una fase especial creo es que me acaba de venir a la mente que creo que sí que sé donde hay una fase especial nooo, no era una fase especial, sin embargo por la caída esta del principio hay una fase especial estoy seguro generalmente es donde si no había conseguido todavía supersonic lo conseguía aquí uh, problema del escudo este ahora no me deja hay una, seguro esperad que estoy seguro que hay una fase especial aquí al principio el problema es que no me acuerdo exactamente cómo llegar estoy seguro estoy seguro puedo estar recordando mal puedo estar recordando mal es una posibilidad bastante real pero es que creo que es ahí arriba, joder, si consigo llegar tengo una imagen en mi mente de esto, de estar en una caída libre y entrar en una fase, en una cosa aquí lateral, pero claro, que me lleva a la fase especial no a ese escudo, a lo mejor estoy pensando en ese escudo, pero creo que no la he cagado de nuevo por monedas en este nivel no sería, la verdad para conseguir el... transformarse un intento más, puede que dos no, es que la he cagado no, es... espérate ¡Tails! ven a mí joder me fastidia que me salga mal el salto creo que voy a continuar con el nivel pero es un fastidio bueno, este nivel me tiene esa mecánica de lo de dar los voltecicas hay un montón de, de todas formas, paredes aquí con secretos y mentiras así que... pero por cierto hay muelles, o sea pinchos que son falsos y son muelles en realidad de hecho la mayoría no debería tener mucho problema para encontrar por lo menos una fase especial aquí pero es que estoy seguro que una de esas paredes de la bajada había una fase especial es que estoy casi, casi seguro ¡Au! también otra mecánica que metieron es esto y se puede aprovechar también bastante y dejarme explorar un poco porque de nuevo también por aquí creo que había otra fase especial tío, no recuerdo exactamente dónde estaban pero... ¡Tu padre! pero es que había muchos secretos y mentiras por aquí pero es que había muchos secretos y mentiras por aquí no, un segundo no, un segundo espera, 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 espera no, vale no me fío nunca de ninguna de esas paredes ya digo este nivel también es un poco laberíntico gracias y en mi mente todas estas paredes tienen cosas detrás y no es que como realmente claro estas paredes son todas iguales vale, un segundo no, por ahí abajo no hay nada eh... sube, 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 sube sube, sube, sube sube Sonic a esto le cuesta no, vale la mecánica de esto es que cuanto más rápido vas, más subes pero si tocas el suelo la energía que tiene acumulada pues se transforma en energía para moverse horizontalmente hay unos pinchos aquí lo sé por eso estoy intentando esquivarlos pues esto no me deja bien, cuando toco el suelo sale loco lo cual también rompe paredes y cosas vale, menos mal algo es algo no es la que yo pensaba que era pero algo es algo solo quedan dos así que tampoco tenemos pasillos este nivel creo que también lo reutilizan en Sonic Mania estoy casi seguro la mecánica es no cerrarte el pasillo intentar solamente coger uno de los laterales voy a intentar ir por la derecha siempre para ver por qué camino he ido y por qué camino no he ido el problema es que luego voy a tener que recorrer los caminos eventualmente acabaré cerrando alguna ruta pero la parte buena es que puedo garantizar hacerlo perfecto porque siempre voy a intentar hacer primero los cuadrados conseguir todos los anillos y luego ya ir cerrando caminos también podría intentar seguir algún tipo de estructura en lugar del primer camino que voy a ir por él pero bueno, que es lo peor que puede pasar ya iré cerrando caminos cuando no tenga otra opción la parte buena es que los anillos están conseguidos casi ya ahora vale mmm oh vale, este es el principio así que voy a cerrar el camino y ahora continuamos donde esté azul es bueno, donde no es malo es el principio porque solamente había cerrado una de las dos mitades del camino no puede que me arrepienta pero demos media vuelta ahora conseguiré encerrarme a mí mismo la respuesta es sí que fallo, eso me pasa por ir marcha atrás ehhh vale vamos a hacer una tontería está siendo una tontería extremadamente tonta pero da igual como no voy suficientemente rápido no puedo saltarme dos cuadrados de una he cerrado el principio para luego no tener que hacer movidas raras de ir y volver a lo mejor si me merece la pena cerrar cada camino porque recorro no pero intentaré no cerrarme ningún camino como antes que luego no he sabido qué hacer sí sabía lo que hacer, tenía que saltar como antes pero no, no lo hice todo va bien todo va bien de todas formas es el primer nivel que repito solamente por el momento ya digo, las fases del Sonic 3 generalmente no suelo perder mucho el control cuando lleguemos a la de Sonic Knuckles, que había una en particular que era bastante o dos tocanarices no prometo nada con la de Sonic 3 no debería haber mayor problema bueno intentaré ir por los caminos dobles pero eventualmente voy a tener que cerrar sitios, o sea que da un poco igual estoy yendo por la izquierda porque sí la derecha había un camino singular intentaré girar sobre sí mismo para llegar hasta esto va a ser un caos eventualmente van a faltar cuatro bolas por romper y mira la velocidad que hemos cogido ya lo cual va a ser un problema ahí está, oh dios mío lo he hecho bien no sé cómo he hecho la ruta pero básicamente al azar no tengo un plan nunca digo, eventualmente van a faltar cuatro bolas y voy a estar yo encerrado y voy a tener que saltar por ahí por lo rojo que es peligroso pero bueno, he tenido suerte falta una para, oh dios, si lo conseguimos antes de Lava Rift va a ser bueno porque Lava Rift hay lava y lava es igual a complicado si puedo ser invencible e ignorar la lava pues estaría bien ay dios, no me acordaba de los pilares con pinchos cuidado que aún puedes morir aplastado todos los pinchos del mundo me voy a comer para corre esta es la coña aquí había una hay una esmeralda cerca de esa zona estoy seguro estoy seguro, estoy absolutamente seguro de eso pero dónde hasta así quería hacer en mi mente hay esmeraldas en cada esquina en este nivel las esconden mucho así que voy a decir cada pilar raro que vea digo, ah es una esmeralda seguro no, creo que me hacía falta a lo mejor tener el cachivache que acabo de destrozar bueno, que es lo peor que... puede pasar no, vale, a lo mejor digo en esa pared todas las paredes esconden secretos y mentiras malditos equidnas con su secretismo en su isla ya que tengo el escudo de fuego que tengo un impulso hacia delante dejadme ver que esta parece a legal ok uff, menos mal como pierdo los escudos de inmediato me encanta, meaaah, igualmente jefe otra vez será en el acto 2 buen pincho mi plan con este jefe generalmente es rezar que no me caiga ningún pincho en la cabeza y eso es todo, no siempre funciona mi plan generalmente es ser super en este jefe, pero bueno me falta una esmeralda porque tenía que haber conseguido una o dos más mínimo en la primera zona no se como me la salte la estúpida esmeralda de la piedra esa ya ni siquiera jugar con la con esto del resultado me alivia quiero mis mis esmeraldas con sus respectivos chetos que por cierto, pensaba que en la transición, en el video de transición del Sonic 2 al Sonic 3 explicarían por qué perdemos las esmeraldas ah, no coño, las perdemos con nackles de que coño estoy hablando, nada, no me hagáis ni puñetero caso ahora también te voy a decir intentas esconderme algo por ahí, lo sé vale, puede que no pero que no me fío, que lo sepas cada vez que me haces querer ir a un sitio no quiero ir a ese sitio los anillos porque están los anillos ahí saliendo locos la segunda fase por una parte es entretenido por otra parte es complicado tiene la mecánica de que se está yendo a la porra esta parte como que no es aquí ah, venga ya cada vez que veo una cuesta te lo juro digo ajá, ahí está la esmeralda que me estaban escondiendo no pero va a estar como cayéndose en pedazos wey, no quería ir para... oh mierda no pasa nada creo, un momento dame un segundo no 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 lo ves, lo ves, lo ves sabía que había algo en la cuesta, pero... no es una fase especial, en serio? estaba seguro que era una fase especial Tails, culpa tuya y por qué es tan grande esta sala? vuela un momento eh ok oh interesante debe ser un camino para Tails o Knuckles ah, no qué curioso era otro camino de otra ruta que te pone el cartel ahí y todo pues no he venido por aquí o me lo salté jodio ya digo, este nivel tiene muchos secretos ahora el problema es que no sé dónde estoy no sé si estoy más atrás o más adelante imagino que más... atrás sí, estoy aquí ahora wow un segundo, ¿es la misma zona de antes o no es la misma zona de antes? esto ya no me hace falta no es la misma zona de antes bueno para arriba hay cosas lo siento, no quiero aprovecharme mucho de Tails esto debería estarlo haciendo todavía con el cacharro este de volar que había cogido, pero es que lo he destruido estaba subiendo para arriba, no bajando, no vale ahora ya no sé dónde voy a aparecer vale, volvemos aquí voy a no coger ese camino alternativo que no tenía la fase especial que estaba seguro que iba a tener vamos en su lugar para abajo cuidado con esas cosas que las carga el demonio vamos a ir normal no me fío de los transportadores equidnas estos raros no me fío tampoco de dónde colocan sus muelles espero que no hubiera ningún secreto ahí debajo de esos pilares todas las paredes podrían contener secretos no te fíes de los equidnas esto es un poco sobre raíles, pero en algún momento creo que esto me va a venir bien corre, así consigo mantenerlo no, vale, no no hay ninguna pared misteriosa joder, ey, ey, ey tranquilo espérate, aquí fue donde llegamos antes cuando cogí el camino super alternativo ok pero sin embargo el saber que solamente me falta una esmeralda macho me vuelve es más paranoico que normalmente la necesito para cosas ah, sí, es verdad, estos enemigos esto es un camino para Knuckles o... utilizar uno de esos cacharros para romper las paredes es que hay algunas paredes que solamente se rompen cuando utilizas alternativamente también puedo hacer un espindas, claro vale es que no me fío este nivel de todas formas es super laberíntico, nunca consigo hacerme una estructura mental de donde pijo estoy muy bien muy bien esta va a ser la clave sin prisa sin prisa es divertido la mecánica esta de que sí el cacharro este te lleve con super inercia y rompas paredes y la lía es parda, claro pero... a veces esconden cosas que requieren que utilices esto lo cual... nunca me inspira la mayor de las confianzas un momento, no es donde he estado aquí antes no no paciencia un segundo Tails saben lo que toca, ¿verdad? cobrar el problema es que no quiero matar al bicho ese porque entonces el suelo se rompe vale nada, suelta, suelta vale poca confianza pero... esto no es el jefe, como digo la mecánica de esta zona realmente la mecánica de esta zona la... la... esto tardaba tanto, esto no tardaba tanto la... la mecánica de esta zona ¡hey! ahora es que se está derrumbando la... parte esta de la isla por las... cosas de... excavación de robot ni cosa que te lo encuentras un par de veces y cada vez el nivel se va cayendo más sobre sí mismo buen trabajo de hecho, el suelo se está elevando y se está hundiendo a distintas partes ¡ah! que eres uno de estos lo cual puede o no hacer que no puedas avanzar pero como me estaba esperando porque pensaba que no podía avanzar en ese momento ok acepto mi muerte aplastado pero yo creo que hemos tardado mucho en que me dieran libertad de movimiento algo raro ha pasado ahí acabas de pasar un anillo ¿dónde? aquí no hay nada 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 de todas formas no es... no es... no es... no es tanto como labering zone muy mal stains... no me dejes caer hay 5 minutos, ya pero es que además piensa que retardo en el chat, eso no se puede ver pero... No, el suelo vuelve a estar ahí No, la última zona que visité fue lo de la estatua No vi nada ahí Eh, no tiene importancia Robotnik Pero déjame irme antes que... Ah, ahora sí Antes tardo esto más Besa todas las paredes por si acaso Muelle, muelle, muelle Oye, la cámara no está muy rara Vale, he llegado a la zona esta Lo cual hace que ya el nivel se ponga en modo automático Perfecto Eh, au Vale, quiero mirar todos los recovecos Porque este nivel Generalmente cuando llega a este nivel no necesito Ajá Ah, mira, este escudo lo vimos antes Hay muchos secretos en las paredes Las paredes tienen ojos Y anillos Lástima Pero bueno, esto me servirá Para el jefe Quieras que no Mira qué altura consigo Ay, verdad La mecánica de este jefe mola bastante Aunque le he pegado ya la mitad de los golpes Tails Sé útil Tails, sé un poco más útil Sálvame Gracias Tienes que irle pegando mientras estás así en vuelo Y la verdad es que mola Con Tails Me parece que tienes que pegarle desde abajo Para que le peguen las colas Porque si no te pega él a ti Con Tails es un poco más difícil Porque claro, vas solamente con Tails Si no recuerdo mal O él tenía su propio jefe No, no Tails creo que lo hacía él solo individualmente Hace tiempo que no juego solo con Tails A estos niveles Y aquí es donde sacan la oruga del money Así Pero mola más lo de ir volando así Que no en el avión a lo mejor Bien Tails, tenemos que conseguir las cosas de conseguir Hostia, por cierto Primer cambio musical Porque definitivamente no Michael Jackson Carnival Night Zone Honestamente no es lo mismo Aparte Los instrumentos que utilizan no son muy Mega Drive Imagino que si no ha salido ya Porque ya ha salido algún mod Para Sony Origins Como no puede ser de otra forma Que cambian por ejemplo el filtro Porque ahora mismo tiene un filtro un poco difuminado Los gráficos para ponerlo Más Sin filtro Para que se vean más los pixelacos Imagino que no tardará mucho en llegar El mod que vuelve a restaurar las músicas De Michael Jackson Aunque realmente no eran solamente de Michael Jackson Era su productor O alguna gente con que colaboró Era algo raro No era exactamente canciones de Michael Jackson Y ya está Pero sí que colaboró definitivamente A la hora de hacer la banda sonora del Sonic 3 Y esta es una de las canciones Junto con Ice Cup Más características Que Que tienen Cosas suyas Y Y la verdad es que Por lo visto Jun Senoe El Cantante O sea El guitarrista de Cruz Cruz 40 Cruz 40 El de las canciones de los Sonic Vamos Y que siempre ha participado Muchas bandas sonoras de Sonic Ha rehecho canciones De la De la versión Ah sí Dios Estas plataformas Son inquietantes Déjame que me vuelva a poner encima suyo Por algún motivo Le salen bultos Cuando te pones encima suyo Y cuando saltas Sube Es raro ¿Está viva la plataforma O cómo funciona? Prefería el otro escudo No te voy a mentir Pero bueno Imagino que no tardará En salir un mo Porque honestamente Hay mucha gente Que le gustan estas canciones Pero ¿Sabes qué? A lo mejor dejamos de escuchar La canción esta nueva Dentro de poco Último nivel De Sonic 3 Ok La mecánica aquí es Primero La he cagado ligeramente Pero lo puedo arreglar Los cuadrados Están medio hechos Hay que completarlos Y es un poco difícil de ver A la primera Pero bueno Eh Si no La cosa se complica un poquito Más Eh Estas Estas canciones Que están cogiendo Son la versión del prototipo Del juego Me acabo de cerrar un camino ¿Verdad? No pasa nada ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh Honestamente Sigo prefiriendo Las versiones originales Cuando sacaron la versión En PC Del juego Utilizaron las canciones Estas prototipo Lo que pasa es que Las han remasterizado Y han utilizado Unos instrumentos Que no pegan mucho Con todo el resto de sonido En plan Genesis En plan Mega Drive Y ojalá Lo hubieran hecho De alguna otra manera Podían haber cogido La había cagado Yo creo que Todas más en el nivel Ya este No pasa nada Si tenemos que volver A empezar Porque me he quitado Un pasillo entero Que a lo mejor No debería También en algunos niveles Hay anillos Por aquí sueltos Y cuentan Para la cuenta De hacerlo perfecto Uff La cagué La cagué No va a ser perfecto Da igual No tengo por qué hacerlo perfecto Da igual Tengo monedas A casco porro No se ha visto Era de prueba De prueba De prueba Normalmente no hubieras Si nunca Lo hago perfecto Tenía que haber seguido Por aquí Gracias Hay que estar atento A esas cosicas Como ya digo Seguramente Acabe saliendo algún mod Y si vuelvo A volver a jugar Otra vez al Sony Corigens Acabaré utilizando El mod Que restaura Las canciones originales Porque son muy clásicas Es que encima Son Carnival Night Ice Cup Lounge Base Creo que también cambia Y digo Tío Las canciones de prototipo Si hay gente A quien le gusta Cuando salió la versión Empezó Cuando salió la versión Empecé Utilizaron las versiones Prototipo De las canciones Por problemas De copyrights Y Michael Jackson Pero Aunque de todas formas No ha quedado Super super claro Por algunas cosas Que pasaron ahí Con eso Pero bueno Tú eres un pasillo Que no querría cerrar Ahora mismo Pero la cosa Está empezando a acelerar Tú eres otro pasillo Ajá Eso es lo que estaba buscando Estos son los nueve anillos Que faltaban Ahora sí que toca Cerrar pasillos Dejarme que esto Se está emocionando A poner complicado Tengo que concentrarme Ligerísimamente Al máximo Un momento Faltan nueve Es un pasillo de nueve Es un pasillo de los largos El cual está El cual está Coño Que suerte Ah Y uno de los pequeños Ande andará Ande andará Si lo llego a saber Lo cierro antes Hola De nuevo Tengo la mismica Orientación Que un burro En un garaje Ah Por dios Menos mal O sea Que cuando tengo que buscar algo Claro Mi memoria No está almacenada En ninguna parte Donde estaba eso Menos mal Ahora sí Resto de niveles Superados Automáticamente Con conseguir 50 anillos Prácticamente Salvo que muera aplastado Que en este juego Es más normal Que a lo mejor en el 2 Eh A lo que iba Ya digo Junse no es Sí Ha hecho una remasterización Pero podría haber utilizado De todas formas Instrumentos más fieles O simplemente Coger las versiones Del prototipo Que utilizaron Para la versión de PC Lo hubiera preferido Porque los instrumentos No sé Hay una disonancia Así un poco rara Con como esperas Que suene un juego De Sonic De la Mega Drive Con Con los nuevos instrumentos Que han cogido Para hacerlo Ojalá Véanse un poquito más fieles También te digo También hubiera molado Que hubieran hecho Un remix De las canciones Prototipo O una mezcla rara Entre las canciones Prototipo Y las canciones Originales Eh Con Espera un momento No me lo puedo creer He visto otra fase especial Ahora que no las necesito Las fases especiales Una vez que ya tienes La force superforma Debería darte 50 anillos Míralo ahí arriba Que mamona Increíble Joe Pero bueno Más anillos es más mejor Más superforma Creo que no me puedo transformar Si tengo escudo Ahora lo comprobaremos De todas formas Creo que ya va a dar Igual Si 50 anillos gratis Fantástico Habéis escuchado ya esta canción Me parece muy bien Pasemos a otra cosa Cuidado Usemos chetos Los chetos Son siempre Siempre buenos La canción De super sonic La han cambiado También Estoy bastante seguro Dios Este jefe Es super jodido Si no tienes super sonic Porque tienes que quedarte De nuevo Como el jefe final Del sonic 2 No El jefe del Wayne Fortress Del sonic 2 Que tenías que hacer equilibrios Con eso Que te pinchas Y le das por el lado O por abajo Mientras se va destruyendo La plataforma Ahora soy super Ahora me da igual Todo De nuevo Este jefe es jodido Si lo haces sin super Muchos jefes son jodidos Si lo haces sin super Pero bueno Tiene que pegarle a sí mismo Tienes que abrirlo tú Para que le pegue a sí mismo El disco este giratorio Oye Ven acá para acá Porfa Eventualmente siempre acaba yendo Y si te caes Es malo Obviamente La música tiene solo aquel Pero no es lo mismo Me encantaría que sonara La música original de Carnival Knight No te voy a mentir Ea Es que Carnival Knight Molaba Además ¿Por qué tenéis exactamente Un carnaval En la isla flotante Knuckles Si estás tú solo Aquí abandonado La segunda canción No la había oído nunca Ah No cambia mucho Ah por cierto Agua Obviamente Es lo que todo el mundo necesita Y Pronto llegaremos A la zona más característica De todo el Sonic 3 Posiblemente Esas zonas de Knuckles La música cambia bastante En el acto 2 También te iba a decir Que ya digo Lástima Lástima Gracias a Dios La verdad es que mola Putos pinchos que te aplastan Eh Podían haber hecho alguna versión Así remezclada O algo así Ya digo Con T-Loops Como hizo la música O a muchas de las canciones Del Sonic Mania También te voy a decir T-Loops está ocupado Haciendo las canciones De las Tortugas Ninja Y no me arrepiento de eso Y del juego De Metal Slug También Así que Que T-Loops Haga lo que vea Con esos dos juegos Que bueno De las Tortugas Ninja Ya vimos que molaba La banda sonora Ahora me falta ver A ver si sacan El juego de Metal Slug Tío Eso tiene que molar Esos anillos Los quiero Espera un segundo Por cierto No me engañas a nadie T-Loops Hace temas Que molan bastante Con Con estilo Ya digo De juegos viejos Y ya digo Las canciones de Sonic Mania Super guays Y ojalá hubiera hecho Algún re De las canciones Que faltaban Ojalá las remezclas Las revisiones De las canciones Las hubiera hecho él Porque ya digo Coge las cosas originales Pero luego le mete más Te puedes convertir Con escudo Estoy casi seguro Que eso en el original No se podía Pero bueno Pasemos a otra cosa Y me parece raro Porque la canción De Super Sonic Estoy seguro Que también Está remezclada Es raro Eso es Sí que no me lo esperaba ¿Ves? Todo este verso No lo tenía esta canción Hola Knuckles Oye soy Super Te podría estar pegando Una paliza muy fuerte Ahora mismo Pero Has apagado las luces Así que supongo Que te dejo vivir El escudo ya lo tengo No me hace falta Pero bueno Vayamos bajo el agua Que es lo que siempre mola Mejor que la alternativa Porque ahora después Veremos la alternativa Esta parte es imposible No ahogarse La primera vez que lo juegas Por lo menos Estoy seguro Menos mal Que ha bajado el agua Porque me veía atrapado Por los siglos Puñetera inercia Con Super Sonic Los globos dan aire Sí eso Es un detalle Lo malo es que los globos También te hacen que estés Aquí media puñetera Ahora Gracias Se me ha acabado El Super De tanto tiempo Que hemos estado Con los globos Y con las tontunas No me lo puedo yo De creer No Tío ¿Quién pone los muelles En tu ciudad? Isla Cosa Que se esté Un poquito quieto No me extraña Que la raza De los Equidna Esté desaparecida Y tú seas El único superviviente No me extraña Que no se hayan Matado todos En tus puñeteras Carnavales O Uff Yo que sé Todo es una trampa mortal Quieres irte al carnaval A pinchos Muelle que te lleva A pinchos Que te matan de una Jódete Cosas así No me parece nada raro Vamos Tío La música No es lo mismo Interesante Ahí no me debería Quedar así Saltando Los semicírculos Estos No me dejan hacer espindas Gracias Haz lo que te apetezca Frena Vamos a llevarnos Bien Vamos a subir Un poquito más alto Mejor Así no dependo De las físicas De eso Hemos dado la luz Ya se puede disfrutar Del parque Aunque la música Sigue sin ser lo mismo Pero vale No me dan ganas De montar En las atracciones A lo mejor Y consumir Consumir Y consumir Mala música No sé Ya digo No es lo mismo Ajá Vale ¿Cómo descubrir Fácilmente En los años 90 Si tienes un amigo Que es un mentiroso ¿Tuviste dificultad En Carnival Night Cuando jugaste al Sonic 3 No me la pasé A la primera Los cojones Mentira Es mentira Es 100% mentira No hay Absolutamente Nadie Que se haya pasado Esto a la primera Sin saber Lo que tienes que hacer Mirando al manual De instrucciones No entiendo Por qué la gente Se ataca en este rodillo Tenemos otro mentiroso Tenemos otro mentiroso Buen trabajo Es literalmente Si no sabes de antemano Lo que tienes que hacer Es imposible Que se te ocurra La mente no dice Tengo que utilizar Esta mecánica Que no he utilizado En ninguno De los otros Tres o cuatro juegos Y que no explican Porque dices Vale Cuanto más salto Más baja El rodillo Tiene sentido Pero claro Tails te fastidia Porque cae a destiempo Tuyo Empieza a saltar Por su cuenta Y te la lía parda O sea Creo que es el único Camino posible No sé si a lo mejor Con Knuckle Sigues otro camino Pero esto Esto es lo más infame De este juego El momento más infame De este juego Es este O sea Nunca jamás En ningún otro nivel Has tenido que utilizar La cruceta Para arriba y para abajo O sea Me da igual lo que digas Estás mintiendo Si le das para arriba Y para abajo Manejas el rodillo Lo has tenido que utilizar En algún otro momento No Tails no sé si me está Fascinando de todas formas Vamos a coger un poco De velocidad Por si no No terminamos No se utiliza En absolutamente Ningún otro momento Del juego Ni nada Y es la única forma De hacerlo No sé si Alguna vez Conseguí a base De saltar mucho Que el juego Se bugueara Y atravesarlo Ya no estoy seguro Pero No sé en qué momento Tampoco descubrí Cómo se hacía de verdad Pero no es una cosa Lógica que utilizar Porque no sigue La lógica Del resto del juego Es literalmente Una cosa Que se basa En nada No te pones A tocarle arriba Y abajo No es normal Ya que nunca Lo has tenido que utilizar Para ninguna otra cosa Solo con Sonic Saltando se puede Pero es muy 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 complicado Con Sonic saltando Solamente Y ya digo Yo creo que una vez Lo hice Pero tenía Tails de compañero Atravesando Me parece que Atravesé el barril Lo juro De alguna forma Rara bugueándose La cámara para arriba Lo conseguí atravesar Y yo acabar debajo Y dije Vale no sé Cómo demonios lo he hecho También mola Porque es una zona Que suele venir Con Super Sonic Y es como Muy bien Tengo a Super Sonic Y qué Estoy aquí atrapado Es como cuando Pusieron el nivel Ese extra Que vimos en el Sonic 2 En el pincho ese Sueles estar con Super Sonic Y atrapado Pero bueno Usemos chetos Yo digo Yo creo que me pasé El juego Antes de saber Cómo técnicamente De verdad Había que hacerlo Dándole hacia arriba Y hacia abajo Es una cosa Que de nuevo Es que no se utiliza Nunca en ninguna Otra parte del juego Ni de este Ni de ningún otro Sonic Nunca Hola Knuckles Adiós Knuckles Mándame para arriba No Gracias Ah sí Otro jefe Que va a ser irrelevante Buenas ¿Cuál era tu mecánica? Creo que eso Me atraía El imán Tenías que bajar A recogerla Vale Esa era la mecánica Lo estaba intentando recordar Perdona ya Vale Muere Cuando hace La electricidad Te imanta Y claro Tienes que intentar Huir hacia el lado contrario Lo cual es bastante complicado Pero sí Bueno continuamos Esta transición Ah no Si esta transición Estaba en el original También Ice Cap Otro nivel Con la música cambiada Sí Hay gente que dice Que le gusta más La canción De esta canción La canción Del prototipo No No tío Ice Cap Es Ice Cap Ice Cap Es muy Ice Cap Puede ser La canción La canción La mejor canción Del Sonic 3 Yo creo fácil Ahí a la izquierda Hay algo A mí no me engañas Pero bueno Cuidado Ahora que tenemos Las esmeraldas Podemos ir A lo loco Por ahí Este nivel Me va a costar No tener la música Que de nuevo No es mala música Pero no es lo mismo Bucle infinito Por cierto Esto es lo mismo Que dije Que ocurría en Sony 2 Pero no lo llegué A demostrar Para solucionarlo Tienes que hacer esto Y ahora Podemos liar La parda No me Intentes aplastar Fíjate Los conozco ¿Os gusta la canción? Me cago en el pingüino No lo estaba viendo Él es azul Y todo el resto Del mapa También es azul Ice cap Es muy buena Macho Lástima Tengo que empezar El spin ¿Es desde fuera? ¿Tiene sentido? ¿Me he vuelto loco? ¿O es que salto menos En Sony 3 Que lo que solía saltar? Hay algunas plataformas Que yo Creo que llegaba Y ahora no llego Si no utilizo inercia De nuevo No es exactamente El Sony 3 Está recreado En el retro engine ¿Puede ser que alguna cosa Cambie ligerísimamente? Me da la impresión De que Sony salta Un poco menos No es paranoia No ha sido la mejor idea Que haya podido tener jamás A lo mejor Subirme a esa plataforma Pero es que me ha parecido Ver algo por la derecha Ahí sí que había Definitivamente algo Por la derecha Porras No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero es una lástima Vamos a facilitarnos Las cosas Si te parece Esto facilitará Las cosas Estaba intentando Hacer un drop dash Claro No puedo hacer drop dash Con el escudo Lo cual Lo cual no puedo hacerlo Aquí tampoco Si Si tiene sentido Esto ayudará A ver Una cosa Que me gustaría comprobar No Ahí a la derecha No hay nada Pensaba que sí Vale En la otra plataforma Que me salté Si que había algo Ah dios Bucles Bucles No son bucles Pregunta Cuando eres supersonic Sueles conservar El efecto de los escudos Vaya que si lo conservo Pues ya hemos ganado Tenemos básicamente Energía ilimitada Por cierto También Una cosa Que es la primera Y la única vez Que hay que hacerlo Pero aquí Por lo menos Te lo puedes imaginar Que necesitas La fuerza De uno De estos cacharros Porque te lo han mostrado Antes No es como lo Del Carnival Knight Que se sacan La mecánica De la mierda Vamos Se sacan La mecánica Del objeto De lo de tener Que darle Hacia arriba Y hacia abajo Donde se ha visto En las cosas esas Pero bueno Arreando Que gerundio Ni con supersonic ¿Verdad? La lié Eh ya volveremos Esto es otro bucle Dios Supersonic Es que no se controla Le puedes dar Una más o menos Sugerencia Donde quieres ir Pero luego Él ya hace sus cosas Ah La parte buena Es que he recuperado El Drop Dash ¡Wiii! Hola ¿A quién Tengo que matar hoy? Al robot de hielo Vale Sí, no Me parece que Te va a dar Un poco igual Dejemoslo Que tengo que completar Sonic 3 todavía O sea Sonic Knackers También después de eso Macho Hay algunos niveles De Sonic Knackers Que me gustan bastante Y otros que no tanto Pero bueno Espérate Que Sonic 3 También es un poco más largo Aún queda WinFortress ¿No? Y Launch Base Eso es solamente En Sonic 3 ¿No? Pensaba que a lo mejor Podía llegar a la zona de arriba No importa Sí Lo vamos a hacer todo Y ya lo veréis Es que A ver Quítame el hielo Se va a largar Técnicamente A lo mejor Mañana podría hacer Live stream Es que Ayer y antes de ayer Los tuve que hacer Muy cortos Lo sé Ahí se me perdió Ya digo Ayer tenía que haber terminado Todo el Sonic 3 Y no hice Ni el huevo Pensaba que iba a tener Más tiempo Pero cosas Y no pude Amigo Mira que bien Pero mira que bien Pero Todo eso es muerte de una Si no caes exactamente A la derecha Vamos a hacer cosas Por cierto Ah Esto es otro camino alternativo Vámonos Los ¿Es el primer nivel? ¿Es la primera vez Que aparecen los No En Sonic 2 Ya aparecían monitores Con la cara de Eggman ¿Verdad? Sí, no Sí, sí Estoy casi seguro Digo ¿Esta es su primera aparición? Creo que no A ver Dame impulso Por favor Gracias He fallado el tiro Aún así Me sorprende Que no hayan cambiado En Sonic 3 El barril El famoso barril De Carnival Knight Me voy a quedar aquí media hora Macho No consigo calcular El tiro Gracias Menos si lo hago así Porque La lógica te dice Que deberías utilizar Como en esta mecánica La fuerza de tu propio impulso Que llevas ya Para que suba y baje más Que se supone que es lo que Debería haber que hacer yo Lo de darle para arriba y para abajo Todavía es un misterio Que no Que no termino de comprender Que bonitos anillos Gracias Con Tener ahí La El escudo me hubiera venido Bastante Bastantillo bien Todos los anillutes Vale Si las cosas Están empezando a volver Un poquito más irrelevantes Cuando tenemos a Super Sonic Es posible Porque generalmente Subirte a la plataforma esta Es un poco más complicado Que simplemente eso Porque tengo Super invulnerabilidad A todo Porque soy Jesucristo El erizo Con Super Luego en el Adventure No parece tan grande Angel Island No pero No pero la parte que recorres Es pequeña Pero si piensas No se llama Lava Rift Pero el nivel de lava Todo eso es parte de De Angel Island Primero vamos a Launch Base Wim Fortress Es entonces En Sonic y Knuckles Pensaba que venía Primero Launch Base Es el final Prácticamente De Sonic 2 Sonic 3 3 Así que por lo menos Sonic 3 Lo podemos dejar Completado Estoy planteándome Hacer un live stream Corto Y dejar para el lunes Para mañana Que si que puedo hacer Live stream un rato Sonic y Knuckles Es que si no Se va a alargar bastante Pero si lo piensas Hemos hecho prácticamente Sonic 3 Enteros Solamente hice una zona El otro día Uff Que hacer Que haría el zorro Alargarlo mucho O no alargarlo nada La música también Es Que música es esta No 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 me convence Nada Esta música Es un poco Happy White ¿No? Tengo que oírla Un poco más Pero Y aquí es que te diga No No es lo mismo No es lo mismo Definitivamente Distinta Así que ya Automáticamente No es lo mismo Pero Pero no es lo mismo Un poco para peor Lo siento mucho También puede ser Costumbre Siempre Me he criado Con Sonic 3 Y Sonic 2 Realmente más Pero Que Un cambio tan drástico Es difícil De tragar Porque la versión de PC No la jugué Ya digo Juega de la de Mega Drive Las que juegan La versión de PC Si que están Más acostumbrados A esta música Pero es muy rara Tío No sé ¿No? Qué cabrones Iba a decir Justo ahora mismo Estas zonas Son divertidas Pero siempre te meten La trampa De que si vas A la máxima velocidad Te comes el muelle Por abajo Pero esta vez Lo han tenido en cuenta Y han puesto Otro muelle Por arriba Para que te lo comas También Cosas para volver Para atrás De estos niveles De todas formas Ya digo La música de prototipo Está bien Pero por algo Es una música de prototipo No es la final A lo mejor Lo pueden haber desarrollado Un poquito más la idea O hacer una canción nueva O ya digo Tee Loops Ante la duda Tee Loops Que seguro que te hace algo bueno No digo que Junse no es una cosa buena Pero No es lo mismo Cuando hace un Sonic Adventure Que música para un clásico Adaptarla a una música Que creo que no fue suya Originalmente La de la Simplemente la remasterizado La del prototipo Y ni siquiera realmente Es la música del prototipo Como ya digo Uno utiliza unos instrumentos Que no son necesariamente La mismo La misma calidad de sonido Los mismos instrumentos Que podías acceder Con el chipset De la Mega Drive Así que es Es una mezcla Muy rara Que yo creo Que no Contenta Ni a los fans Del juego original Con la música original Ni a los fans De la gente Que jugó en la versión de PC Con la música del prototipo Es que no es Ni una cosa Ni la otra Un poco de paciencia A veces Porque salgo mirando De la derecha Esta parte Era de avanzar Hacia la izquierda Sí, sí Estoy seguro Vale Continuamos También láser Macho Inercia ¿Ves? Ese es el cheto Del instasil Tengo que acostumbrarme Que lo tengo en Sonic 3 Porque está muy cheto Para matar a algunos enemigos Vayamos por la ruta de abajo Me gusta la ruta de abajo No es que me haya caído Es mentira Puñeteras ranas Gracias a Dios En esta versión Tenemos Más ancho de pantalla Para ver los enemigos Venir Antes que lo que verías Normalmente Pero ni con esas Me los como todos Un segundo Espera, espera, espera ¿Qué acabo de hacer? He dado una vuelta Estoy en un bucle Infinito ¿Qué camino Es el que he decidido No ir antes? Porque es definitivamente Donde sí Por arriba Tails La he vuelto a cagar Sálvame Gracias Ahora sí Continuamos No se ha visto Ah, por cierto Una forma de farmear puntos Era ponerse en esas Cosas que dan la alerta Porque spawnean enemigos Spawnean enemigos Y todo el rato Si te puedes hacer espindas ahí Conseguías básicamente Los puntos que quisieras Pontería Pero te daban vidas Estos pinchos son impasables Por arriba Uno de estos días Me agarraré a la cosa Que evidentemente Quieren que me agarre Pero no será hoy No, es por aquí No hemos ido Ah, hola Sabéis que si Técnicamente puedes llegar A matar a Eggman En ese momento Usando chetos Y el juego se buguea Porque Tiene que quedarse vivo Para Eso que ha cogido Va a ser un elemento Importante más adelante Gracias Knackers Oye, este terreno No es tuyo Bueno, no Es Launch Base Estás bombardeando Instalaciones de Eggman Así que bien para todos Pero de nuevo Tenemos que ver La mecánica de la cosa Se está cayendo en pedazos Y el nivel Se va a ir Como destruyendo Lo cual Siempre divertido ¿No? No, no Esto ya es el jefe Mentira, miento Ay, porras Qué bien saltar Qué bien reaccionar Gracias Tails Ahora es fácil Knuckles Tiene un jefe distinto En este nivel Porque si te fijas Ahí un Son tres cacharros De donde ha aparecido El enemigo Knuckles Se tiene que enfrentar A los otros dos Pero en otra zona distinta Cuño, escudos Que debería coger Después de que terminara El nivel ¿Verdad? Porque entonces Los conservo Qué tonto Ups Por lo menos Conservo el escudo Pero no esos anillos Que me hubieran venido bien Ahora Esta parte De Launch Base Es por lo que Lo confundo Con Oil Ocean Fíjate El decorado Es bastante Bastante parecido En mi mente Son lo mismo De hecho Seguramente En Sonic Mania Debieron utilizar Alguna cosa De este nivel Para la versión De Oil Ocean Que hicieron Seguro Podría estarme Metiendo en las fases Bonus Para conseguir Super Sonic Todo el rato Pero démosle Una pequeña oportunidad Además que No quiero perder Tanto tiempo Como el otro día Metiéndome en las fases Bonus Que tampoco aportan Tanto No dan esmeraldas Pues ahí están bien Pensaba que podía subir De arriba Uno de estos días Te lo digo Me agarraría A esas cosas Cuando se supone Que me tengo que agarrar Vámonos Mira Por fallar Ahora voy por la ruta De arriba De cosas Esta canción A lo mejor Me pega más Con el nivel Pero De nuevo No Es mi Launch Base Perdona Llévame Perdió la costumbre A los cambios Cuando tienes que cambiar De ritmo No No darle a nada Para que te cambie De ritmo Bien Ah Amigo Que me he saltado Eso tenía Que estar abierto He intentado romperlo Esto no Lo he hecho dos veces Y no se había roto Ok Pero he pasado en forma De bola dos veces Vale Vale Ok Ok Que raro No sé Pensaba que lo había hecho bien Porque digo No puedo salir de aquí Es imposible ¿Por qué cojo la invencibilidad Cuando me puedo Transformar en super Ya como 27 veces? No lo sé Pero sí Voy a transformarme En cuanto pueda ¿Por qué no? La mecánica romperta La he enseñado antes He roto 100 millones De trillones De cosas En este juego Pero No se ha roto Lo habéis visto Que he hecho la bola Es una conspiración Todos locos Ah Toma por saco Si soy supersonic Seguro que no se meten conmigo Vámonos Algún día me agarraría Algunas de esas cosas De agarrarse Tampoco me super convence Tío La nueva música De super Es todo raro Ay Dios Tenía que haberme quedado ahí arriba Nada Nada Impaciencia es buena Eso sí que no se puede romper Ah Este jefe Este jefe Era bastante patético Sí Las bolas esas Pero es que tampoco Normalmente te puedes subir Encima de su cabeza también Aunque sea sonic normal Y rebotar infinitas veces O sea que Que por mucho que se fuera Sonic super aquí Tampoco hubiera sido Una gran diferencia Uh Tengo que ver una cosa Ahora después Al final de launch base Porque eso no es el jefe De verdad Tiene que haber otro jefe Ya que Sonic 3 Acababa aquí Lanza el misil Que bueno No es el misil Es la base de O eso Alguna especie de lanzadera Para lanzar El 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 que tiramos en Sonic 2, todo eso que se ve ahora mismo aquí es el Epfortress y para eso el Launch Base, para coger petróleo rico petróleo, ahora el auténtico jefe estaba aquí pero el jefe este cambiaba si jugabas a Sonic 3 o a Sonic 3 y Knuckles y estoy demasiado descontrolado con Super Sonic voy a decir creo que este es el jefe si jugabas a Sonic 3 y Knuckles, pero si jugabas a Sonic 3 había otro jefe más difícil que tenía unas manos que te agarraban ¿verdad? ¿verdad? ¿cierto? ¿me lo he inventado? no me lo he inventado pero creo que ese es el jefe de Sonic 3 solamente ¡este jefe! ¡amigo! lo han incorporado también ¡uh! con la música buena eso es bueno eso creo que me agarra aunque sea Super Sonic ¿lo ves? y te hace un slam, vamos lo que pasa es que ahora me da igual porque soy Super Sonic, claro Big Arms pero Big Arms solamente eran Sonic 3 creo que lo han metido no debería intentar hacer este ¿sabes cuál es el problema de Super Sonic? que cuando me destransformo tengo cero anillos creo que tengo un escudo por suerte todavía tengo que esperar a que baje no quiere pelear contra Super Sonic sabe lo que se cuece porras adiós escudo los pinchos son malos ups pero de nuevo conserva el escudo por algún motivo eso ayudará pero va a complicar las cosas ligeramente para la parte final de nuevo esto era el final de Sonic 3 y estoy casi seguro que si voy a jugar a Sonic 3 y Knuckles que ganas que ganas de perder el escudo donamente más cerca es más mejor con conservar un par de anillos me sirve estoy seguro que te podías llegar a quedar en su cabeza ahí todo el rato pero bueno no sé cómo se hacía macho me parece creo que era Sonic 3 solo te enfrentabas al Big Arms directamente y si jugabas Sonic 3 y Knuckles te enfrentabas al otro robot y entonces pasabas a la parte de Sonic y Knuckles aquí creo que han puesto a los dos jefes es que no estoy seguro si hubiera tenido el escudo eléctrico pudiera haber pegado cuando está ahí arriba pero ya ya no nos preocupamos de eso Sonic y Knuckles va después esto es Sonic 3 y Knuckles es todo el juego seguido pero me parece que han puesto un jefe la parte de los brazos me parece que no ocurría porras no ocurría si jugabas solamente a Sonic 3 antes de que saliera Sonic y Knuckles cuando me joder ¿cuándo? ¿desde cuándo salen los anillos a la derecha? los anillos nunca salen a la derecha esto es malo voy a usar chetos ¿cómo consigo llegar a ese anillo? pregunta porque me vendría bien por motivos no tengo ninguna forma de cambiar de ruta a lo mejor sí quiero ver si puedo engancharme en el camino de arriba da igual tengo un escudo algo es algo a ver si consigo no perderlo de inmediato igual que antes de esta forma Tails podía haber utilizado Tails para volar es verdad he olvidado que lo tengo de compañero lo siento Tails pero pasamos mucho de ti a veces pero no lo siento tanto en esta época mola va a ser borde con Tails todavía por cierto tengo historias de Knuckles pero tendría mi idea era contarlo cuando llegáramos al principio de Sonic y Knuckles que es lo que va a ocurrir de todas formas lo que me estoy planteando es que dejar Sonic y Knuckles para mañana o hacer el live stream super super largo tenemos que conseguir las esmeraldas todavía Sonic y Knuckles tampoco es corto ahora sí que había conseguido engancharme a tu segunda versión del jefe porras a la segunda zona ¿por qué sale el anillo de la derecha si el anillo siempre sale hacia la izquierda? solamente cuento con eso ahora está saliendo hacia la derecha eso es malo eso es muy malo 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 este jefe voy a tener que tener paciencia y se me da mal tener paciencia por lo menos podía ser peor Tails podía ser el Egg Boss este del Sonic 2 vamos el Egg coño el Death Egg Robot joder será que no han reutilizado ese nombre parece ya sabéis si solamente hubiera tenido un poco más de paciencia también cuando era super te lo puedes creer esto hubiera sido bastante bastante menos no es que sea tan tan difícil ya digo no es el Sonic 2 el final del Sonic 2 es mortal de necesidad pero aún así tengo que esperar está controlando él la pelea nos tiene donde quiere porque esta parte hay que esperar y ya está baila Tails pero no te dejes matar que luego te faltan el respeto la música sigue molando que no se diga mierda Tails culpa tuya gracias por lo menos coge ese anillo lo necesito para vivir eso me pasa por bailar no quiere decir que no lo vaya a hacer pero bueno no la música teníamos que haberle dejado vivo me arrepiento de todo este jefe aparecía en el Sonic Generations no te refieres al jefe del Sonic 2 el jefe del Sonic 3 no aparece cierto no me acuerdo de él Sonic 3 completado aunque en realidad simplemente hemos completado la zona 2 el acto 2 ah en el de 3DS no jugué al de 3DS hostia pues mola que haya metido a este jefe la verdad es que mola más el diseño que el jefe del Sonic 2 vale llegamos al territorio y Knuckles habrán cambiado esta transición eso era la intro del Sonic 3 del Sonic y Knuckles quiero decir no pero bueno empezamos directamente en Sonic y Knuckles así que por lo menos veamos la intro esta que luego esto sí que lo referenciaron en el Sonic manía muchísimo vamos esta es la cueva donde luego se transforman las cosas podemos hacer dos cosas si lo piensas podemos seguir la lógica del Sonic 3 y Knuckles y ver a ver qué pollas estaba haciendo Knuckles en la cueva esta misteriosa y decir ajá qué será esto de aquí o podíamos seguir la lógica de los Sonic modernos y olvidar por algún motivo todos que eran las Super Esmeraldas aquí las tenemos la parte buena es que podías elegir qué Super Esmeralda hacer primero puedes elegir tú el orden lo cual mola las 7 Esmeraldas se transforman en Super Esmeraldas pero pierden sus poderes luego se olvidaron de que existían he elegido la del medio sin querer porque pensaba que simplemente quería golimmear y ver la Master bueno da igual seguramente las haga en orden inverso voy a hacer las más difíciles primero por motivos obvios porque son más difíciles cuanto antes me las quite de en medio mejor pero algunas de estas serán complicaderas hombre el botón era bastante evidente para entrar en la claro porque hemos entrado al trono de la Esmeralda Maestra sí la seguridad es un poco deficiente si lo piensas vale esta fase no es la más fácil del universo pero creo que también la utilizaron en Sonic Mania con sus muellecitos estoy casi seguro de que sí ups no se ha visto no se ha visto era de prueba de prueba de prueba lo cual haga lo que haga hoy de todas formas creo que nos va a tocar preparar las historias de Ken Penders tengo dos como casi siempre una de ellas perdón ahora mismo no puedo mirar no va muy rápido estoy mirando un momento tengo las historias apuntadas en un lado y a lo mejor no es el mejor momento una de las historias técnicamente va de Knuckles y ya está no de la sí va de Knuckles y otra historia la otra historia va de los Caotics que no es el tema ahora mismo realmente pero si lo piensas Knuckles los Caotics son de Knuckles también no más o menos va un poco por ahí los tiros realmente Knuckles no participa en esta historia pero bueno todos sus compañeritos sí así que la he puesto como que también cuenta también es de Ken Penders así que ¿cuál preferís que cuente primero aunque lo voy a hacer después de la fase especial por motivos obvios también creo que tengo que coger el salto creo que no puedo evitar coger el salto ¿verdad? vale vámonos quedan ¿diez? vale quedan nueve anillos más una de estas entendido esta vez quiero hacer el perfect no me frenarás cojamos otro salto he vuelto aquí ¿dónde estoy? ¿dónde está mi cuadrado? ¿cuál queréis oír primero? ya digo historia de Nuzles o historia de todos menos Nuzles pero sí todos los compañeritos de Knuckles coge el anillo coge 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 el anillo gracias ahora vete y busca dónde me he dejado lo otro ué hay un anillo en alguna parte no un anillo una esfera que me he dejado aposta ya no sé cómo llegaba hasta ella y ahora se está empezando a descontrolar y estoy empezando a perder un poquito el control que es lo que significa descontrolar así que ajá menos mal vale prepararos todos para recibir lore de Sonic o de Knuckles en este caso pasó una cosa ah mira Sonic o sea super esmeralda ¿por qué no han vuelto a aparecer las super esmeraldas macho? una cosa que pasa es que Sonic 3 dejó todo preparado todo el lore que hay ah mira he conseguido la verde la mini master esmeralda prácticamente ahí están papá y hijo vamos a hacer este nivel y luego ya decidiré si continúo hoy o hago otra cosa eh ostias cuidado con esos bichos que pinchan espérate ya no necesito conservar los anillos si ya no me voy a transformar en nadie hemos sacrificado las esmeraldas para poder desbloquear las super esmeraldas metieron conceptos como las super esmeraldas metieron conceptos como la isla flotante que luego volvieron a reutilizar está claro que en esta isla hay muchos secretos hay muchas historias los equidnas deben ser más importantes de lo mejor que inicialmente te pueda parecer y yo que sé parece que aquí había se cocían cosas que son las super esmeraldas que es la esmeralda maestra metieron bastante concepto nuevo es lo que molaba de los sonidos clásicos que es una cosa que ya no hacen desarrollar el mundo simplemente a través de los escenarios de las cosas que te encuentras es una cosa que ya no el concepto este de exploración que había en los juegos de descubrir las cosas golimmeando ya no sé ya eso se ha perdido los niveles no son muy interesantes nunca antes experimentaban con cosas nuevas ahora ya no y por eso digo la isla flotante tenía muchas cosas que se podían desarrollar tenía mucho posible lore que sacar en los adventure todavía importan bastante lo sé, lo sé me refiero más allá de los adventure porque en los Sonic Adventure si lo piensas en Sonic Adventure 1 es una continuación del Sonic 3 utilizan muchos conceptos del Sonic 3 las esmeraldas luego bueno meten los Chao también pero eso ya es cosa de su propio juego y en el Sonic Adventure 2 meten muchas cosas de Sonic Adventure 1 como por ejemplo el mural que veremos al final de Sonic y Knuckles que muestran a Super Sonic básicamente lo cual da la idea del ser vivo definitivo y todas esas movidas te he visto crees que no te he visto pero te he visto ahora mismo estoy hablando un poco de oye mira aquí hay conceptos que se pueden desarrollar y se pueden sacar cosas chulas porque definitivamente esta isla tiene más de lo que se ve a simple vista eso es un camino estoy seguro ¿qué pasó? en la época del lanzamiento del Sonic 3 y todo el rollo pues hombre apareció el personaje de Knuckles apareció joder macho no puedo pasar por ahí seguro hemos sido engañados nada pues nada pensaba que podía debe ser una forma de salir o algo así me va a costar encontrar las fases extra pero bueno ¿de qué estábamos hablando? pues sí eso la propia isla tenía la isla como personaje en este juego la verdad es que cobra bastante protagonismo esperar un momento que me libre del córdel y es una cosa que yo creo que ahora mismo ya no hacen no sé visitar lugares interesantes que digas bueno y esto como sea ¿qué historia hay detrás de esto? y que te cuenten un poco pero a lo mejor te dejan algunas cosas un poco todavía al misterio con todo esto ya digo sí la parte todas las cosas de la isla flotante pues podían ser interesantes desarrollarlas un poco más y aquí tenemos a nuestro amigo Ken Penders que cuando salieron los cómics pues eso salió Knuckles contaron alguna cosilla de Knuckles metieron a Knuckles en los cómics y dijeron coño pues de aquí hay más que sacar vamos a hacer una propia serie de Knuckles hicieron una miniserie al principio y luego su propia serie de cómics que duró creo que fueron 32 cómics y bueno le dieron bastante importancia al personaje lo que pasa es que Sega como casi siempre lo que hizo fue como casi siempre en lo que se refiere al contenido fuera de Japón todo lo que es fuera de Japón se suelen desentender bastante ahora ya no tanto pero la comunicación entre Japón y fuera siempre ha estado regular sobre todo en los 90 entonces ¿qué pasó? que cogió Ken Penders y dijo bueno pues tienes libertad total para hacer lo que te salga de los huevos con la serie de cómics de Knuckles grave error porque todas sus mierdas las metió en el cómic de Knuckles y muchas cosas es como pues esto no sé yo a lo mejor si es la tónica que debería seguir esto da igual pero hizo muchas mierdacas y las metió casi todas en su cómic o en todo lo que se refería a Knuckles hacia las historias él y pasaba de lo que habían hecho antes otra gente con ese personaje con otros cuando dije por cierto que te mostraba el tiempo en Sonic Mania las gallinas de Wing Fortress es mentira te lo mostran las gallinas de este nivel ahora que las he visto digo no son estas las gallinas mierda son parecidas pero no son iguales pero bueno hablemos de historias entretenidas que dijo esto es podría ser interesante meter en mi cómic sobre Ginnas ah mierda pensaba que esto era un camino alternativo y por lo tanto esmeraldas quiero esmeraldas intentaremos conseguir un par de esmeraldas a lo mejor nada por aquí nada por allá puedo volver hacia arriba lo cual no sé para qué querría busco esmeraldas pago bien no sé qué camino seguir porque puedo ir por arriba o puedo ir por aquí no me soples estos niveles una vez esta ajá menos mal guay podemos pasar a otra cosa pero voy a hacer esta la séptima empecemos por la más complicada bueno voy a contar la historia de los bueno de los caóticos básicamente los caóticos se encuentran con knuckles en la en la isla y todo eso y forman a pasar parte así como de su grupete esta historia a lo mejor hubiera sido contar la buena cuando cuando estuvimos en el en no es casino night por dios en carnival zone que pensarás que demonios tienen aquí un carnaval montados los equidnas pero hombre alguna entretención tendrían que tener el caso es que cuando ya digo tomó el control del cómic de knuckles que en penders hizo algunas cosas carnival night si entretenías mierda digo me has intentado engañar pero me acuerdo de esta parte lo que pasa es que gira demasiado pronto que tonto lo tenía fallo que fallaco esta parte es muy típica y yo creo que la metieron en sonic mania también en mi mente todo está en sonic mania sonic mania es más mejor y como metieron tantas fases de estas porque había un puñadaco yo creo que esta también estaba en sonic mania la parte esa que tienes que dejar que te peguen para ir marcha atrás es muy muy típica lo que pasa es que luego he girado muy pronto mighty estaba incluido originalmente en los knuckles chaotix exaltado hipertarde dios que mal puede que cueste un poquito lo que iba diciendo llegado un momento de la historia lo que se dedicó Ken Penders es a meter un montón de personajes originales y cuando digo un montón quiero decir un montón se supone que knuckles es el último superviviente de la civilización de los equidnas y todo el rollo pero aquí tarda bastante poquito en descubrir que hay más equidnas y hay una ciudad escondida donde están ahí viviendo todos los puñeteros equidnas sin decirle nada a él por cierto por algún motivo que se piense que está ahí solo y abandonado margi pero bueno cosas como la zona del carnaval no la adaptan exactamente pero la zona del carnaval existe en la isla flotante aunque bueno como ya digo hay una civilización ahí en la isla viviendo hay un montón de cosas lo cual te preguntas pero y como demonios no descubrió nada antes knuckles si tenía se supone que conoce toda la isla y había gente viviendo ahí tan felizmente vale por aquí no veía el camino he creado anillos oh porra si es verdad no me acordaba de esto como estaban ya en rojo los otros crean un círculo lo que pasa es que lo podía haber hecho de otra forma que si que me hubiera dado más anillos si hubiera cogido todas las esquinas me hubieran dado más anillos ah que fallo vale me faltan tres esferas y no me acuerdo donde están por dios no voy a poder contar la historia mientras esté en una fase de esta no hay ningún salto que velocidad de reacción tengo a veces macho estaba ahí pero si alguna ocurren algunas cosas en el cómic y dices como es posible que no te hayas dado cuenta de namelón si está esto aquí que hay sobrepoblación está la isla llena de gente luego cuando avanza un poco la historia y dices pero vamos a ver como es posible que supuestamente estéis aquí todos escondidos hay muchas cosas que no tienen nada de lógica no una de ellas bueno ya digo si adaptan algunas cosas de los juegos como la zona esa del carnaval en un momento de la historia nacles no está no me acuerdo honestamente que pijo estaba haciendo estaba por ahí y cuentan a veces alguna historia centrada en los caóticos más que en el propio nacles en su cómic una de esas historias es como charme o sea los los caóticos son para que nos entendamos vector mighty espío charme b la abeja y luego otro personaje original que empenders tío por qué giro ahora tan pronto porque estoy acostumbrado a que el nivel vaya más rápido no lo puedo creer que esté repitiendo hasta tantas veces pero como da un poco igual lo que pasa es que también estoy a otras cosas eso charme y vi otro personaje original llamado larasu ignorémosla espérate un momento me acabo de saltar un círculo a que si un cuadrado de no estoy a lo que estoy es un pequeño problema pero no es ella el el centro le da atención en esta historia así que no pasa nada hay otro personaje original que es otro equidna porque hay un porrón de equidnas y cuando digo un porrón quiero decir un porrón de equidnas en los cómics estos el caso es que una de las historias Charmy B va con un amigo suyo Melo de B a visitar la zona de carnaval pero la zona de carnaval se llama distinto la zona de carnaval se llama Happy Land Amusement Park es irrelevante pero es un nombre divertido de decir así que eso de nuevo en las historias estas aunque algunas sean falsas suelo meter cosas de realidad hay un parque y se llama así eso es realidad mierda que mal lo estoy haciendo la lo que ocurre es que en el parque de atracciones ese están sirviendo perritos calientes vale la cosa es que para conseguir más dinero quieren que la gente se vuelva adicto a los perritos calientes que te venden ahí en el Happy Land este super guay definitivamente no somos no somos una una tapadera para la mafia parque de atracciones este feliz felizonia están metiéndole drogas a los al chili de los perritos con chili tan famosos de Sonic para que la gente se vuelva adicta entonces utilizan una sustancia llamada lo tengo que mirar exactamente el nombre perdonarme Lemon Drop lo he vuelto a hacer Lemon Drop no Lemon Soon Drop Dandelion ahora coger la primera letra de cada una de esas palabras Lemon Soon Drop Dandelion lo meten en el en la receta pues eso del chili para que la gente se vuelva adicta el único problema es porque había dos anillos ahí para que la gente se vuelva adicta y claro pues pida para comprar más y más ¿qué pasa? pues que al amigo este al Melo de Bee que hasta entonces nadie había oído hablar nunca de él solamente aparece en este cómic qué casualidad pues le da un subidón o sea se muere de una de una sobredosis porque toma demasiados perritos calientes en el parque de atracciones y le da una sobredosis y se muere y lo tienen que ir a enterrar y todo el rollo luego van a investigar el parque y todo eso y como los Chaotix se caracterizan por ser personas muy inteligentes de oye qué le ha pasado cómo es que ha pillado una sobredosis en el parque de atracciones este es que qué habrá pasado ¿sabes? van a investigar los Chaotix y dicen tengo un poco de hambre vamos a pedir perritos calientes porque son gente inteligente y normal y se pasan todo el resto de la aventura literalmente flipando en colores porque están hasta arriba de LSD así que eso es una cosa que pasa esa es la historia número uno Charmy B tiene un amigo que no habíamos oído hablar nunca antes de él que se muere por sobredosis de LSD historia número dos vale de nuevo hay muchos equidnas tanta civilización perdida tanta hostia literalmente le estaban haciendo el vacío a Nakel todo este tiempo tanto es así que en la isla porras un segundo en la isla no solamente estaba la ciudad está perdida escondida con todos los equidnas ahí viviendo felizmente pasando de Nakel muy fuerte sino que casi todos los antepasados de Nakel están vivos hay una cosa llamada la hermandad de los equidnas no perdón la hermandad de los guardianes donde todos los antiguos guardianes mola que esta fase vaya cambiando la decoración porque como que cambia de zona es mola mucho pero sí no estamos hablando de eso estamos hablando de LSD lo cual también te hace ver muchos colorines así que todo viene al caso no sé que quieres que no pase para allá y creo que sé porque quieres que no pase para allá menos mal hagamos la penúltima la hermandad de los guardianes todos los antiguos guardianes guardián de la isla guardián de la esmeralda la verdad es que es un poco intercambiable no sé si se refieren a ellos como creo que en los cómics de Archie realmente todo esto son historias de Archie estamos hablando de que empenderadas y honestamente a veces es difícil encontrar que empenderadas divertidas porque la fase de que empenderse en los cómics se caracteriza mucho por triángulos amorosos familia perdida del personaje cosas que la verdad es que son honestamente bastante aburridas este nivel estoy casi seguro de que también está en Sonic Mania y sin embargo me haya tardado como media hora en acordarme de que tengo que hacer esto para generar los anillos otra partida que no va a ser perfecta porras las que empenderadas suelen ser bastante aburridas encontrar historias divertidas si las hay pero es un poco complica a veces vaciar entre todo el detritus vamos para encontrar algo que sea ridículo de la forma que nos gusta es que hay ridículo y ridículo pero aburrido el caso es que bueno hermandad de los guardianes hay un porrón de guardianes antiguos de la de la esmeralda maestra o sea de la esmeralda maestra o de la isla en general creo que aquí ya digo son guardianes de la isla en realidad se encargan de todas las cosas de la isla y sin embargo nadie le dice a Knuckles que toda su civilización sigue viva pero bueno ok la eliga parda mierda tenía que haber saltado podía haber saltado todavía darme un segundo de descanso y lo hacemos sabes que voy a terminar de contar la historia porque va a llevar un rato y entonces reinicio el nivel no solamente pensaba que Knuckles era el último de su civilización sino que está su padre vivo su madre también en la ciudad esa sus no solamente su padre sino que los guardianes como están influenciados por el poder del caos el poder de las esmeraldas y todo el rollo por ser los guardianes y tener mucho contacto con ellas aparte que siempre es un título que se hereda de padre a hijo lo de ser el guardián de la isla su padre está vivo su abuelo está vivo su bisabuelo está vivo su tatarabuelo está vivo por algún motivo viven más hay como ocho o no sé cuántos hay un puñado de guardianes antiguos que dicen bueno me he cansado de ser guardián le paso el marrón al hijo y no solamente eso que para pasarle el marrón al hijo fingen su propia muerte siempre por algún motivo tienes que venir con trauma para ser el guardián de la isla no sé muy bien porque todo esto es verdad todo esto no me lo he inventado todo esto no es la parte de la historia no sé por qué es un poco porque sí no sería más fácil al guardián hacer sus funciones si le explicas un poco de qué era la movida ya lo descubrirá él ya verás qué risa cuando se entere qué coño ok vale lo que sea pero bueno el caso es que ya digo ser el guardián de la isla y el guardián de la esmeralda es un título que viene que se hereda de padre e hijo los guardianes tienen siempre poderes especiales influenciados por la esmeralda maestra pero eso no es suficiente para Knuckles como a Ken Penders le gusta mucho Knuckles Knuckles tiene que ser el más Jesucristo de todos los equidnas que por cierto la civilización de Knuckles la civilización de los equidnas se llama la tribu de Knuckles se llama Knuckles la tribu de Knuckles es la tribu Knuckles ea y además hay una historia que es lo que vamos a contar de por qué Knuckles se llama Knuckles por honor a su propia tribu básicamente porque su padre no como se llamaba el padre de Knuckles hijo lo he olvidado estoy pensando en Azair pero Azair es el abuelo Loc el padre de Knuckles se llama Loc y es básicamente un Knuckles con perilla eso es todo y va como en bata es Knuckles con perilla el padre de Knuckles tiene una bueno hemos hablado muchas veces que hay muchas deidades equidnas hablamos de los andadores ancianos o como se llamen de los sí de los ancien walkers de los por llamarlo de alguna forma los andadores primigenios o los habitantes primigenios o algo así por decirlo de alguna manera esos son unos dioses equidnas pero hay más luego está Aurora y otras cosas no hablamos de eso ahora mismo una visión influenciada por ellos al padre de Knuckles cuando Knuckles estaba a punto de nacer le dice oye una visión del futuro mira aquí está tu hijo por cierto con el sombrero del Sonic de la ova del Sonic está tu hijo luchando contra una especie de Eggman o Robotnik en esa época todavía robótico una visión posapocalíptica donde se veía toda la ciudad de los equidnas ardiendo él luchando y dice oh no pesadillaca esto es una premonición vamos a tengo una idea voy a hacer experimentos en mí mismo a lo mejor para darme con la esmeralda para darme super o sea para intentar darme super poderes y cuando veo que no digo vale pues tengo una idea cojo el huevo del chiquillo porque como es una equidna nacen de huevos y voy a meterle radiación de la esmeralda a maestra todo esto antes de hacerlo obviamente tiene que hablar con el consejo de la hermandad de los equidna y dice me parece una idea cojonuda buen trabajo vamos a meter al chiquillo al microondas a ver qué pasa y entonces le meten el poder de la pues eso de la de la esmeralda entonces knuckles es el puñetero elegido salvador del universo jesucristo super star 3000 porque por una premonición porque tuvo una pesadilla el padre y dijo ostias el chiquillo al microondas buen trabajo y entonces todos los de la hermandad me parece una idea muy buena vamos para allá y a partir de entonces ya digo knuckles es es literalmente jesucristo y tiene superpoderes los que le salga del pene esa es la historia la primera historia si recordamos es iniciamos predicción por un lado drojas el amigo íntimo de toda la vida que no habíamos oído hablar de él todavía Melo la abeja superamigo de Charmy B donde va a parar de toda la vida como no muere intoxicado por LSD en el Carnival Knight pero que se llama de otra forma o como lo pongo que a knuckles le meten radiación aposta de la esmeralda que todavía era la esmeralda del caos no era la esmeralda maestra ya hablamos del origen de la esmeralda maestra el otro día el padre de knuckles quería hacerse una tortilla con el huevo de knuckles antes de nacer y dijo al microondas con él aunque poca tortilla te va a salir con eso eso es todo cuál es verdad y cuál es mentira LSD o microondas apostar apostar muchas sardinas mucho y bien de nuevo aunque una historia es falsa suelo meter algunos detalles de verdad sobre todo para que si la gente lo intenta buscar por ahí a lo mejor que no tenga mucha suerte encontrando qué es verdad y qué es mentira a ver si esta vez consigo hacerla perfecta bueno a ver si consigo hacerla cuando terminemos esta partida desvelaré la verdad y la mentira me salto un anillo buen trabajo para empezar estoy perdiendo segundos en lo que todavía el juego es controlable que luego a lo mejor lamentaré pero que es lo peor que puede pasar me he cerrado un camino cuidado y de nuevo este es otro nivel que estoy casi seguro de que está tan bien en Sonic Mania algunos los hicieron nuevos algunos los reciclaron y este yo creo que reciclao pero por ello debería darse de mejor y luego sin embargo no cuidado uff uff ah peligro peligro vale bien todo va bien todo va bien es que te pilla muy de sopetón este círculo cuadrado de esferas y creo que lo tengo todos los anillos guay ahora me falta no cagarla una dos tres problema ah menos mal uff uff guay fácil sencillo el de las drogas es demasiado tiene que ser verdad podrías estar en lo cierto porque se ha acabado el tiempo de las apuestas y puedo desvelar que no tengo control un momento dejarme que salga esta escena y lo pongo la votación es Chernobyl si no Knuckles con radiación la radiación de las esmeraldas sirve un poco para todo también en las historias de Sonic pero bueno por algún motivo todo se gobierna los dioses estos que hay en los comics de Archie son son dioses básicamente por la energía del caos todo es por la energía del caos es un poco ridículo hablando de cosas ridículas puedo desvelar que la historia de verdad era obviamente ambas esta votación era de mentira era de mentira era de mentira ambas son ciertas ay dios tengo pruebas de ello un segundo estamos hablando de Ken Penderadas tenía que hacerlo he cancelado la votación se han devuelto todas las sardinas son dos historias que no quería contar y como no quería contarlas porque son dos historias muy famosas de Ken Penderadas las sardinas están de vuelta ya me tengo miedo a contar historias de Ken Penders porque son tan ridículas que generalmente aunque sepas poco de los comics podía haber puesto ambas de opción no porque hubiera sido muy descarado hubiera sido muy descarado tenía que hacerlo una vez dejarme una vez no lo vuelvo a hacer más lo prometo no lo prometo estas dos historias son bastante famosas de que son ciertas de cosas ridículas pero de que estás hablando que cojones porque esto es parte del cómic de Sonic hola soy Locke soy definitivamente no knuckles con perilla he tenido una visión efectivamente de los antiguos ancianos estos como se llamen que me muestra una pesadilla ¿sabes? de Knuckles en el futuro por cierto luchando contra una especie de robotnik robótico en plan galactus raro acabo de ver la perilla se le ve un poco mal por el traje que suele llevar siempre por cierto esto puedo hacerlo un poco más grande tendrás que ver el siguiente cómic no sé qué con la historia nueva que vamos a contar de Knuckles 20 años después para ver la historia completa de la visión esta que está teniendo ¿sabes? del futuro ese cómic se canceló y nunca llegó a salir así que le jodieron los planes ahí a Ken Penders pero supuestamente esta historia de Knuckles contra Galactus raro sí iba un poco con túnica de Jedi se canceló y no llegó a salir nunca pero cada vez que sale Knuckles con el sombrero siempre es bueno pero bueno sí o no he tenido una pesadilla no el bueno le consulta al abuelo ¿qué debería hacer? ¿has oído hablar del microondas? no voy a experimentar un poco conmigo primero para ver si puedo mejorarme nada el chiquillo al microondas con la esmeralda y todos los de la hermandad muy bien buen trabajo qué buena idea joder no sé cómo no se nos ocurrió antes el mayor villano que tuvisteis también fue por radiación de las esmeraldas no deberéis jugar con esas cosas da igual pero sí ok vale ¿por qué no? ¿qué es lo peor que puede pasar? el huevo al microondas y a partir de ahí pues eso empieza a mostrar superpoderes a veces a veces Knuckles la otra historia es efectivamente subidón de LSD publicidad cosas en el hospital un segundo a ver dónde dicen creo que desvelan el nombre de la droga esta pero vamos sí está en la mafia ahí en el personajes con nombre que luego no vuelven a aparecer en toda la historia llevando pues eso los que controlan el cotarro en Happy Land que también el nombre y no sé si es en este cómico o en el siguiente cuando van a investigar la zona el parque ese de atracciones creo que es en el siguiente un segundo y todo el mundo vamos a investigarlo ¿tenéis hambre? pues sí tengo un poco de hambre vamos a pillar algo que comer ah no creo que era el anterior están todos ya intoxicados ahora y flipándolo en colores y teniendo visiones los siguientes cómics están todo el mundo pues eso drogaos porque han tenido un subidón que te mueres de LSD porque están los perritos calientes son ambas verdad pero son dos historias famosas que ya digo aunque no haya jugado los juegos a lo mejor lo podían conocer la gente así que quería hacer un poco la troleada porque quería ponerlas en algún momento para que no lo supiera pero para que sin lo supiera a lo mejor hacerle la trama pero es que ya digo el problema de los cómics de Ken Penders es que la mitad como ya he dicho son muy aburridos tiene algunas historias que están un poco así salida súper de tono que te mueres como esas dos pero la gran mayoría son y mira hemos encontrado al padre de no sé quién hemos encontrado no sé qué familiares que no importan de los personajes triángulos amorosos tontunos y cosas por el estilo que dices pues a lo mejor no es lo que estaba súper esperando ver ¿sabes? en un cómic de Sonic que a lo mejor esperas algo de acción o algo ne triángulos amorosos y mierdas de hecho el cómic de 25 años después que ya hablamos no pudo hacer el cómic de 20 años después pero pudo hacer un cómic de 25 años después que fue el que hablamos lo de viajar en el tiempo Sonic y borrarse de la línea temporal eso es es la que empenderada final creo que fue el último cómic o el casi el último cómic que hizo antes de irse de los de de Archie son sí son cosas de telenovela barata no no eran cosas interesantes la mitad del tiempo lo de la historia esa de se somete a los padres de Sonic a los padres de Knuckles a los padres de la princesa a los padres de Tails hostio ah sí hemos matado un jefe mientras son historias que honestamente son bastante aburridas toda la historia de 25 años después lo único que se puede sacar interesante es lo del viaje en el tiempo de Sonic y borrarse de la línea temporal el resto del cómic de 25 años después es Knuckles con su mujer con con Sonic casado con Sally con sus hijos hablando de mierdas que no pintan nada o sea son cosas bastante aburridas y triángulos amorosos de mierda bueno la otra atribución que tiene es el Sonic malo y lo del viajar entre dimensiones esto debería dejarlo para mañana porque aún queda algo más de juego el único problema es que no tengo historias preparadas tengo un par de historias pensadas pero cuando vayamos a volver a jugar a los jardín chao porque tengo un par de mods que son relevantes con el resto de historias que tengo preparadas no tengo ninguna historia preparada me temo para mañana entonces ¿qué hago? lo termino y terminamos el Sonic Verde ya pero es que el Sonic Verde antes no era Sonic Verde era simplemente Sonic Malvado que es igual que Sonic pero con gafas de sol o sea todo concepto muy interesantes concepto muy reveladores porque los personajes creados por Ken Pender son todos recolores si tienes suerte porque la tribu de Knuckles son todos Knuckles igual pero con perilla alguno con el pelo un poco distinto pero son todos copia-pega son todos los personajes de Ken Pender son copia-pega son feísimos y las historias que tenía son o aburridísimas o feísimas y el estilo de dibujo también tiene delito pero bueno ¿qué hacemos? terminamos esto hoy pero nos tiramos hasta las 12 de la noche os lo dejo para mañana pero mañana no tengo historias que contar las historias de hoy tampoco realmente tenían ninguna relevancia porque no se han jugado sardinas pero quería hacerla troleada un poco ¿qué otras historias tengo que tengan que ver con Knuckles machos? es que la historia de Knuckles es aburridísima es que no pasa nada nada más que cuentan historias de antepasados de mierda que no importan y eso puedo podemos hablar de Kempenders mañana pero de sus cosas que hizo después es que de nuevo mínimo mínimo me quedan dos horas de juego entre consigo las esmeraldas y todo eso lo voy a dejar lo voy a dejar lo voy a dejar un día más mañana normalmente no hubiera hecho live stream pero lo haremos mañana lunes haremos live stream aunque empezaré no sé muy bien cuando ya hablaremos un poco más y explicaré un poquito de Kempenders y por qué el hombre es un meme pero el caso es que la historia que contó básicamente era eso por un lado el clan de Knuckles con sus secretos y sus hostias en la en la isla y por otro lado hay otro clan que se enfrenta al resto por motivos que ya explicaremos mañana y de ahí es donde vinieron los litigios porque dijo luego si os acordáis del Sonic Chronicles el Sonic Chronicles es que también desarrollaron la historia de los Equidnas y pusieron a otro clan enfrentado con el clan de Knuckles el clan Nocturnus y dijo Kempenders esto son ideas mías demanda y es cuando se lió y por eso no vamos a volver a ver al clan Nocturnus nunca ni a Sage que era un personaje que molaba ojalá pudieran reutilizarlo pero no eso ha sido borrado del canon por Kempenders porque Kempenders todas las cosas que tienen un poco que ver con los Equidnas dice esto es mío esto lo hice yo con la segunda película ya ha dicho algunas tontunas y que sí que iba a demandar a Paramount y su puta madre porque tiene que estar mal de la cabeza algo le tiene que pasar no puede ser pero vale cosas de Equidnas esto es mío vale aviso va a haber mañana algún pequeño spoiler de la segunda película de Sonic en lo referente a los Equidnas muy poquita cosa pero porque vamos a hablar de Kempenders no voy a ver no voy a preparar ninguna historia porque es que me cuesta algún tiempo prepararlas pero vamos a hablar de Kempenders entonces Sonic Chronicles y la segunda película ligeramente ligeramente hablaremos de ello cuando terminamos con las Kempenderadas mañana porque hay Equidnas y si hay Equidnas quiere decir que Kempenders nos vemos entonces adiós se cree que tiene que comprar de todos los Equidnas pues casi de hecho casi lo tiene ahora hablaremos de eso mañana adiós chau 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 Gracias por ver el video.